Para desarrollar esta operación empezamos con la raíz. Como por acá vemos un 3, significa que tenemos que buscar 3 números iguales que multiplicados me dé este 216. Vemos que termina en cifra par, entonces tenemos que probar con números pares. Así que a ver, probemos primero con el 4. A ver, vamos a multiplicarlo 3 veces porque dice 3 acá. La multiplicación sale 64, falta. Siguiente número par con el 6, a ver. 6 por 6, 36 y 36 por 6 efectivamente da 216. Salió igual. Y acá están esos 3 números iguales, o sea salió con el 6. Por eso vale 6. Ahora, 7 por 6 ya se puede multiplicar y sale 42. Respuesta.